Música Para mi gazo tesoro hoy le brindo este homenaje Gran valor el personaje de 100 de admiración Allí en San Miguel Corrientes es por todo muy querido este criollazo varón Música 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 que a los hijos le hablaré, le diré tu perfume y que mucho a ti te quiero y que sepa el mundo entero que por ti yo vivo. Vuelve el tiempo de las flores al llegar la primavera, que a mi alma desespera, a las ansias de querer. Vuelvo al vuelto perfumado a buscar su chanta gancia, de esa flor sutil y blanca que a mi suelo formará. Aquí vengo para amarte y cuidarte mi florecita, te veré en las mañanitas y a los hijos le hablaré. Le diré tu perfume y que mucho a ti te quiero y que sepa el mundo entero que por ti yo vivo. Y que sepa el mundo entero que por ti yo vivo. ¡Gracias! 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 Ojos negros seductores No me mates con demencia Brindame con inocuencia Tu mirada con amor Yo quiero amarte mi flor Como aman los poetas Con cántico y mil letras Y un romántico fervor Con cántico y mil letras Y un romántico fervor Con cántico y mil letras